qué tal gente pues miren esto es lo que les explicaba en el vídeo pasado de aquí desde la azotea tenemos todo pues ahora sí toda la azotea valga la redundancia y llegamos hacia aquí aquí va a quedar un jardín citó de aquí para acá vamos a venir con todo este mosaico que ya están viendo todo terminado de aquí nos conectamos aquí tenemos una y por aquí llevamos un tubo que ahorita lo vamos a ver de fuera un tubo y aquí vamos a de quienes quito esto es esta llave que esta llave es la de las primeras lluvias ahorita está abierta lo que vamos a hacer aquí se cierra ahí está cerrada cuando está cerrada en el temporal de lluvia las primeras lluvias se van a ir hacia afuera déjenles enseño ahí debe estar un tubo bueno ahí se ven ese piquito de ahí es el tubo que sale para que las primeras lluvias que son las lluvias ácidas las lluvias terregosas salgan y pues todo el agua se vaya a nuestro jardín ya después de las primeras semanas de lluvias lo que vamos a hacer es como viene hacia acá vamos a abrir esta llave déjenselas abro se abre y ya el flujo de nuestra agua va a llegar directo a nuestra cisterna esta cisterna se va a empezar a llenar con el agua de lluvia y aquí tenemos un agua una toma de demasias esto lo que hace cuando llega a ese nivel que tenemos ahí va a empezar ya salir el agua pues ahora sí hacia el jardín para que no esté desbordando toda el agua por aquí por esto se llama toma de demasias empieza a salir por allá y esta es una válvula chic para que no se metan los animales de afuera hacia adentro que ahorita vamos a verlo esto es del vídeo que ya les he mostrado miren ese es el que les comentaba que es para las primeras lluvias viene de allá tenemos una y para la llave que es la que controla cuando está cerrada las primeras lluvias van a salir aquí hacia hacia el jardín y la otra una vez que se llena nuestra cisterna que aquí es donde tenemos la válvula cheque sale hacia aquí que de hecho aquí la podemos ver si se fijan esa es una válvula chic eso se puso porque como aquí estamos a ras de suelo por aquí se pueden meter no sé ratones ratas cucarachas lo que sea y contaminar nuestra agua por eso se pone esa válvula chica para que nada pueda meterse por ahí y pues no se contamine el agua pues esto es lo que hacemos con un sistema de captación de agua de lluvias espero les sirva y pues recuerden hay que aprovechar el agua de lluvia